A la derecha o a la izquierda, tampoco mires debajo de tus pies. Mira fijamente hacia adelante y permite que los ojos del alma se vuelvan hacia Dios. Todo se ha consumado. Solo soy un insecto que clama y después muere. Padre. 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 Venga Sara en Don Bosco. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Hay que revolver la mesa! ¡Eso es! ¡Bájale el material! ¡Vitorino! ¡Vitorino! ¡Lleve cemento al otro lado! ¡Pásame la cubeta! ¡Más fuerte! ¡Mézcla bien ese cemento! ¡No te damos todo! ¡Diga! ¡No repliques! ¡Se va a secar! ¡Arriba! ¡Nobrero! ¡¿Dónde está el nobrero?! ¡Gracias! ¡Necesitamos más agua! ¡Ya hay ganas! ¡Se anda! ¡Suprisa! ¡No tenemos todo el día! ¡Ah! ¡Sigue trabajando! ¿A qué esperan? ¡Muévanse! ¡Tú también! ¡Apresúrate! Vamos a trabajar con este material. ¿Qué edad tienes? Once años. Eres muy joven, ¿no crees? Algunos de mis amigos son más jóvenes, padre. ¿Estás solo? Tiene un hermano de 13 años. Antonio, está allá arriba. ¿Y dónde duermen en la noche? Duerme conmigo. Tenemos un cobertizo debajo de una escalera. ¡No estamos en el atrio de la iglesia! ¡A trabajar! ¡No quiero conversaciones! Antonio. Lo siento, padre, pero estos muchachos tienen mucho que hacer. Los muchachos son muy jóvenes, están exhaustos. Lo entiendo, yo también fui joven, pero no puedo ser sentimental con ellos. Siguen haciendo su trabajo. Muchos siguen llegando todos los días de la campiña de muchas regiones. Y cuando uno renuncia, hay 10 para tomar su lugar. Estos niños tienen suerte de tener trabajo. ¿Estás bien? Necesitamos tres niños para cargar ladrillos. Ya tengo a los tres. Está bien, mejor que sea cinco. Cinco niños para cargar ladrillos. Y dos niños, por favor. Pasa falta el quinto. Diles que se calle. Tú debes que se calle. Niño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También. Trae a otros dos para la mezcla. Bien. No, mejor que sea en tres. ¿De tu nombre? Tres. Sí, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien, ya es suficiente por el día de hoy. Sáquenlos de aquí. A los uno, dos, tres. ¿Y ustedes? Fuera. Largo, largo de aquí. Regresen la semana que entra. Fuera. Ahora no hay nada. Fuera, largo. Ya terminó todo. Fuera. No, no, fuera. Largo. Déjenme sus panes. No están para ustedes. Largo. Un momento, quiero hablar con usted. Si alguno tiene hambre, pueden comprar comida caliente en mi glasa. Señor, no se preocupe. Claro que sí. Gracias. A mí no me odian. Solo se engañan ustedes mismos. Tienen miedo, es lo que tienen. No queremos nada. Yo puedo esperar. Voy a volver a verlos, lo prometo. ¿Por qué tratan al padre así? Porque no quieren perder su trabajo. Quítense las gorras. Están en la iglesia. De pisa. Gracias, señor. Seguiré con mi promesa hacia mis jóvenes amigos. Después su madre le dijo que ya no había vino. Y una boda sin vino no es divertida, ¿verdad? Claro, no es cierto. Jesús trató de convencerla de que su momento no había llegado. Que en ese momento no se podía revelar, especialmente en una fiesta donde todos estaban comiendo. Pero su madre insistió. Y Jesucristo, nuestro Salvador, obedeció como todos los hijos buenos lo hacen. Y entonces, llamó a los sirvientes y les pidió que trajeran tinajas llenas de agua. Y después, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió el agua en vino. ¿En vino? Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Quién juega? Josie. Muy bien, cierro. Tú eres el banco. Aquí está. Una corrida, yo gano. No, 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 guarda. Esperen. ¿Quién dice que por ser el banco ganas, eh? No, yo soy el banco. No, no, no. No, 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 aguarden. Ah, mejor recogas su dinero. No le hagan caso, siga jugando. Oye, ¿por qué lo recoges tú? Ese es mi dinero. Sí, siga jugando. Ese es mi dinero. Oye, ¿qué haces? No te lo quieres, dame mi dinero. ¡Dame mi dinero! Ya basta. No, Vicente, deténganse. Oiga, lárguese de aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Largo de aquí. Sí, no le importa. Sí, bueno. Lárguese. ¡Se lleva el dinero! Sí, síganlo. ¡Datenganlo! ¡Se lleva el dinero! ¿Qué está pasando? ¡Seniro, meộn jefe! ¡Enfego! ¡Enfego! ¡Puede a su padre! ¡Puede a su padre! ¡Puede a su padre! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Mi pintura! ¡Cuidado! ¡Me suelte! ¡Me suelte! ¡Me suelte! ¡No hice nada! ¡Todo un grupo de malhechores! ¡Se está escapando! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Se llevaron! ¡Se llevaron! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Va a la iglesia! ¡Adiós, padre! Traigo dulces y caramelos. ¿Quién los quiere? ¡Yo! ¿Quién compra mis dulces? ¿Va a vender dulces, don Bosco? Bajo las circunstancias, sí. Y no me iré de aquí hasta que los venda a todos. Por favor, don Bosco. No habrá robado. Haré la penitencia después. Diría usted que para ganar un dulce es necesario apostar en las calles maldiciendo y peleando como animales. Que yo sepa, los animales no comen dulces. ¡Ah, está! Bien. ¿Nos regresará el dinero? ¿O va a comprar caramelos para todos como castigo por maldecir? ¿Cómo te llamas? Giuseppe. Vengan acá. Ten paciencia, Giuseppe. Ahora les daremos algo de comer. Ya verás. Llegaremos a entendernos. Ya lo saben, muchachos. Adiós, bebés. Apostar y robarse entre ustedes nos convertirá en enemigos, ¿entienden? Sí, padre. La puerta está abierta si quieren regresar. Yo estaré aquí. Y espero que regresen. Estaré esperando. Aquí está su dinero. Salgo y salgo. ¿Dónde está el dinero? Sostenlo, aquí está el dinero. ¿A dónde se fue? Aquí está su dinero. Guárdenlo o gástenlo con cordura. Muy bien, muy bien para ser sacerdote. Adiós, padre. Algunos volverán, otros no. Como siempre. Bueno, ¿por qué tan triste, don Barrel? Anímese. ¿Otra vez lo han desalojado? No. Dígame lo que está pensando. ¿Qué será de estos chicos, don Bosco? No encontrarán empleo, ni con sueldos de hambre, y terminarán peleando, robando y matándose. Sí, y hay muchos que son explotados por juegos políticos que incitan a los muchachos al terrorismo en nombre de la libertad. Los campesinos acuden alojando su escasez y su miseria en las puertas de la ciudad, y estos niños no tienen la culpa de nada. Y ahora ya no les podemos ofrecer lo poco que teníamos. ¿Esto era mío? No. ¡Pégale! 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 ¡Suélteme! ¡Ya dejen de pelear! ¡Suélteme! ¡Ya basta! ¡Tú no te pecan! ¡Me voy a matar! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ya es suficiente! ¡No mataré! ¡Ya basta! ¡Ya es suficiente, Don Bosco! Salga de la propiedad con todos sus delincuentes. Ha convertido esta tierra en un desierto. Sus muchachos son unos toscos y rudos malhechores. Mi hermano tiene razón. La tierra nos pertenece y queremos que la devuelvan. ¡Cuidado con esto! ¡Sí, padre! Le daremos dos. Dos semanas para que se marche. Se lo repito. Dos semanas. Reciba nuestro afecto, Don Bosco. Hasta luego y buena suerte. Y mejor regrese a dirigir una iglesia. No todo está perdido. Tal vez podríamos salvar algo. Los mayores pueden irse. Nos quedaríamos con los jóvenes para el catecismo. No. Nos quedaremos con todos y recibiremos a más. Si hay más, será mejor. ¿Quién irá mañana? ¡Yo! ¡Yo! ¿Tú? ¡No, yo, yo! No se preocupen por nada. Solo tendremos que... Tenemos que estar temprano. Mi Dios, te lo ruego. Dime dónde puedo llevar a estos jóvenes. Dime qué debo hacer. Don Bosco. Me llamo Pancracios Baden. Fabrico jabones para lavandería. Lo lamento. Ahora no. Oh, no, no. He venido a venderle nada. Usted es Don Bosco, ¿no es así? Sí, soy yo. Me dijeron, no sé si sea cierto, que está buscando un laboratorio. No un laboratorio, un oratorio. No sé si entienda la diferencia, pero si quiere un laboratorio, sé dónde puede ir. Solo debo tener fe en Dios. Disculpe, ¿usted me hablaba? Ah, no, no, nada. ¿Qué decía? Bueno, si quiere ver el local, puedo llevarlo. Permítame presentarme. Soy Francesco Pinare, el dueño. Pase. Vénganos, Bosco. Aquí el aire es fresco. Hay mucho espacio, como ya lo verán. Don Bosco. Don Bosco, esta casa es mía. El lugar que tenía en mente para ustedes es por allá. Aquí está. Necesito un poco de arreglo, pero... Esto estaría bien de almacén. O de leñero. Pero no me sirve. Está muy bajo. Creo que eso se podría arreglar fácilmente. Podría bajar el piso... si levanta el techo. Sería un honor tener su laboratorio aquí, padre. Oratorio. O mejor aún. Yo canto. Sería su cantor oficial. Traeré dos sillas. Una para mí y otra para mi esposa. Para cada servicio. La idea de tener una iglesia en su casa parece hacerlo feliz. ¿Qué no le agrada, don Bosco? Le haré una proposición. Pues dígamela. Si usted me baja este piso 15 centímetros, aceptaré su hospitalidad. Trato hecho. Si me renta ese campo, le daré 300 liras al año. Bueno, que sean 320. Y el trato está hecho. Hecho. Pero debo traer aquí a mis muchachos el domingo. Venga, encontrará todo listo. Hay una casa de pecado cerca, ¿verdad? Temo que sí. Le dicen en el área de Lupanar. Es la casa de allá. La de la fuente. ¿Cómo se enteró? Soñé con esa casa anoche o antenoche, no lo recuerdo. ¿Un sueño sobre el área de Lupanar? No hay de qué preocuparse. Sueño mucho. Ya están llamando a misa, déjense prisa. Sí, ya vamos. Llegaré yo primero. Muy bien. Nadie debe llegar tarde. Corran. Dense prisa, dense prisa. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. De prisa, de prisa. Vamos, señor. Buenos días. Solo tenemos una campana, pero es suficiente. Y el domingo es el día del Señor. Y nosotros seguimos juntos, mis pequeños amigos y yo. Es lo que importa. Es el mejor regalo que nuestro Señor puede darnos. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, santificado sea tu voluntad, hacia la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. De acuerdo, muchachos. Vamos todos a la vez. Vamos a ensayar. Uno, dos. Eso es. Muy bien. Eso es. ¿Cansado? ¿El martillo? Buen, chico. Eso es. Más fuerte. ¡Canten más fuerte! No nos habríamos imaginado esto hace una semana. No nos habríamos imaginado esto hace una semana. ¡Ven, ven, ven! ¡Te mataré! ¡Te mataré a ti, ya él! ¡Vete de aquí! ¡Eres una estúpida! ¡Voy a matarte! ¡Válsame! ¡Várate que infeliz! ¡Me las vas a matar! ¡No sabes que se perseguirá! ¡Qué sucede, señor! ¡Quítese de aquí! ¡No se meta! ¡Quítese de aquí! ¡Voy a matarla! ¡Voy a matarla! ¡Ven! ¡Me las vas a matar! ¡Ven! ¡Me las vas a matar! ¡Ven! 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 ¡La maldita. ¡No comence訴ó! ¡No! ¡No comence訴ó! ¡No comencebuduro conguento! ¡No comenceformation! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta tonta! ¡Espérense, por aquí! ¡Cállate! ¡A ver! ¡No sientas! ¡No sienten. ¡Ya basta! ¡Cállate! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suéltame! ¡Sigan enlodándose si quieren! Le pediré a Dios que tenga piedad de sus almas. Pero les diré esto. Y manténganlo muy bien en mente. Nadie de aquí saldrá a salvo si uno de mis muchachos se pierde debido a este lugar. Aprovecho para decirles. Aléjense de esta depravación y vicio. Vayan a donde el aire sea limpio. ¡Recuperen su inocencia! ¡Este es el lobo que acecha a las gallinas! ¡Este es el lobo que acecha a las gallinas! ¿Qué le pasa a ese gallo desafinado? ¿De quién recibimos el nombre de Cristiano? Lo recibimos de Cristo nuestro Señor ¿Cuál es la insignia del Cristiano? La insignia del Cristiano es la Santa Cruz ¿Bien, Angelino? La insignia o señal del Cristiano es la Santa Cruz Está bien, está bien, silencio, silencio, de acuerdo ¿Quién quiere recitar la siguiente frase? Yo, yo, yo Muy bien, muy bien, mejor todos juntos Está bien ¿Qué se te ofrece? Quiero ver a Don Bosco Está por allá ¿Quiero hablar con él? ¿Será posible? No, ahora no, le está dando catecismo a los niños Volveré después ¿Y por qué murió Jesucristo? Porque no nos soportaba ¡Por eso, tonto! De acuerdo ¿Se pueden ir? Adiós, padre Adiós, padre Adiós, padre Adiós, adiós Adiós Ay, espérate Ay, espérate Oye ¿A dónde vas? Ya está oscureciendo y está sola Es hora de ir a casa Estoy acostumbrada a la oscuridad ¿No te asusta? Sí Pero debo ir a casa Aguarda Será mejor que te acompañe Nunca sabes lo que puede suceder en la noche Lo mismo de anoche, ¿eh? Nada ha cambiado Cariño, entra y verás lo que ha cambiado Eso me agrada ¿Cómo te llamas? Lina, ¿y tú? Giuseppe ¿Qué le querías pedir a Don Bosco? Que si debo dejar de trabajar en el área del Lupanar Porque necesitamos el dinero Cinco liras a la semana ayudan mucho Sí Aquí es donde vivo Muchas gracias ¿Puedo volver a verte? Bueno Trabajas muy cerca de nuestra capilla No creo que vuelva a la capilla No tengo valor Claro que lo tienes Es decir No tendrás que trabajar en ese lugar Ya lo verás Te lo prometo No te preocupes No me hagas un trago Disculpe No me hagas un trago 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 Quiero que sigas estudiando. Vas muy bien, pero no pelees con los demás, ¿entendiste? Sí, padre. Recuerda que la fe mueve montañas. Sí, padre. Lo comprendo. De veras. De veras. ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Oh, fuerza! ¿Quién eres? ¡Para Rosco! ¡Juega con nosotros! Póngaselo. Es muy divertido. Juegue con nosotros, padre. ¿Qué quieren? ¿Que juega la gallina así con ustedes? Sí, sí. Juegue con nosotros, padre. No, 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 no. Por favor, padre. Juegue con nosotros. Son muchos de ustedes. ¡No me empujes! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Les voy a enseñar cómo se juega. ¡Bien! Muchas gracias. ¡Dámela! ¡No! ¡Listos. Uno. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Deben ser amados Y deben saber Que hay alguien que los ama Adiós Hasta pronto Estoy bien mucho Hasta mañana padre Adiós Adiós Te comportas Hasta mañana Adiós Adiós Estoy bien mucho ¡Targuemos a Don Bosco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, no ¡Kip, Kip! ¡Hurra! ¡Kip, Kip! ¡Hurra! Ya, ya, ya Ya, bájenme Ya, ya, por favor Ya es suficiente Para un sacerdote venerable Como yo Adiós, Don Bosco Adiós Le daré los papeles mañana Gracias Adiós Adiós Mira Don Bosco ¿Qué le pasa? No lo sé Le sale sangre por la boca ¡Don Bosco! Se desmayó ¡Don Borrell! ¡Don Borrell! ¡Don Borrell! ¡Don Bosco se desmayó! ¿Qué le sucede? ¡Pierda sangre! ¡Oh, Don Bosco! ¡Pierda sangre! Por la facultad de mi ministerio apostólico Yo los bendigo Y los absuelvo de sus pecados Que nuestro Señor los guarde Y los proteja hasta la vida eterna En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Santa María Ruega con nosotros Santa María Ruega con nosotros Ruega con nosotros ¿Cómo estará? Aquí viene Don Borrell ¿Cómo está Padre? ¿Ya volvió en sí? ¿Lo podemos ver? ¿Cómo está Padre? Ahora no Los doctores no permiten ninguna visita ¿Pero por qué? Ustedes quédense aquí Y pidan por él Sigue muy mal Sí Esperemos que Que se recupere pronto Ojalá que tenga Una nombrada de Dios Y de su razón ¿Cómo se encuentra? Vengan muchachos Vamos a dormir Esperemos nos escuchen allá arriba La oración es nuestra única esperanza Sí Y ustedes niños Vamos a orar juntos Padre chale Padre Se ha santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Pága Se tu voluntaria Y si tendria Como en el cielo Pága Está nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofendas como también nosotros recordamos a los que nos ofenden. Buenos días. ¡Silencio! Ha habido una señal. Toda su preocupación, sus oraciones, fueron escuchadas en el cielo. Nuestro Señor ha decidido que siga viviendo un poco más, porque seguimos necesitándonos mucho. Y yo, más que nadie, los necesito. ¿Cuándo nos volverá a dar clases, Don Bosco? ¡Ya cállate! Les debo la vida. Y debido a eso la emplearé toda para ustedes. Tienen mi voto solemne. Dedicaré toda mi persona, solo a ustedes de ahora en adelante. Solo a ustedes. Solo a ustedes. Compórtense. ¿Qué hubiéramos a Don Bosco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! 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 No, no puedes estar solo aquí en la casa. Tienes que regresar al área de Lupanar. Muchas chicas darían lo que fuera por trabajar ahí. No me interesa. No voy a regresar, aunque me mates. Tú, ¿ya oíste cómo habla? ¿Aceptarás eso de tu hija? ¿Dices que es mi hija? Tienes razón. Podría ser mi hija. ¿Vas a ir o no? ¡No! ¡No es posible! ¡No eres mejor que nosotros! Porque en esta casa, hasta el último centavo cuenta, ahora trabajarás. ¡No! Intentaron tocarme el otro día. ¿Qué pasará si tratan de arrancarme la ropa? ¡Eres una tonta! Es la mejor forma de comprarte ropa. Para ti será mejor. ¡No! Vivimos aquí como animales en esta postil gasquerosa, como cerdos. Y tú podrías vivir en un cómodo hotel. Te vas a ir de aquí ahora mismo. Yo lo haría si fueras tú. Vas a regresar a Lupanar. Tienes que ganar dinero. Tienes un hermano y a nosotros. No tienes nada que perder. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Te hay dinero! ¡Deprisa! Si quieres estar en esta casa, tienes que pagar. ¡Anda! ¿Qué señorita tan simpática? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre la puerta, mamá! ¡Por favor! ¡Abreme! ¡No me dejes aquí, mamá! ¡Abre la puerta, mamá! ¡Por favor, mamá! ¡No me dejes aquí! ¡Te voy a abrir, mamá! ¿Quieres que te acompañó? ¡Lárgese! ¡Por favor! ¡Lina! ¡No! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No quiero regresar a este lugar! ¡No! ¡No tienes que hacerlo! ¿Y a dónde iré? ¡Yo te buscaré dónde vivir! ¡Ven! 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 ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? Aguarda un segundo. Ya. Es allá abajo, ven. ¡Ven! Yo antes me quedaba aquí. Antes de ir al oratorio de Don Bosco. ¿Aquí? Siéntate un momento. No está tan mal. Solo hace falta un poco de luz. Estás empapada. ¿Te sientes mejor? Sí, pero ¿qué voy a hacer mañana? Tú... Espérame aquí. Y yo... regresaré. Yo puedo cuidarte. la bandera. ¡Vamos, vamos! ¡Queremos! ¿Todo está listo? ¿Traes la bandera? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos unidos! ¡Dame la bandera! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vamos? ¿A la iglesia? Donde haya gente. Ven. ¿Qué sucede? ¿Has visto a Giuseppe? Está buscando estudiantes. Necesitamos más gente. ¿Dónde nos reuniremos? En la Torre General. Bien. Una marcha pacífica, ¿eh? Que sea pacífica, ¿eh? No hablan el mismo idioma. ¡Se reerán de nosotros! ¡Se reerán! ¡Somos débiles! ¡No! ¡No lo harán! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos! ¿Lo ve? Tienen reformas y lo que hacen es arrojar piedras. ¡Vamos! 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 Desafían el orden público. Turín está creciendo muy deprisa, excesivamente. Hay un caos constante. Sufrimos problemas mayores. En lo que se lleva a cabo en Turín generalmente tiene impacto en el futuro de la nación. Y sin embargo... Usted aparece con todos esos chicos. Pero verá, Marcos Cabor. El futuro para mí son esos muchachos. Desposeídos. Sí, usted los reúne y los agrega a la confusión. Estoy al tanto de su expedición a los barrios bajos... ...y a las afueras de la ciudad en busca de ladronzuelos y malvivientes. Yo opino que irlos a buscar es la mejor forma de darles esperanza. Quiero construir un refugio donde puedan orar, sonreír... ...aprendan a leer y a escribir. Aprendan un oficio. Y tal vez ayuden a construir ese futuro al que usted se refiere y que yo predigo. Pierde su tiempo. Obviamente no he hablado con claridad. Pues hágalo. Es mi deber persuadir a sus benefactores que no los sigan ayudando. La ciudad está en medio de una crisis y no puedo tolerar ningún incidente... ...sucitado por sus muchachos o por sus demandas. Pero si yo hiciera que... Suficiente... ...que abandono a estos muchachos. Tal vez esta ciudad no tenga futuro. Irrespetuosamente, le recuerdo, señor, que... ...soy responsable solo ante mi arzobispo. ¿Y si su arzobispo no lo acepta, se sometería a usted? Primero tendría que aceptarlo. Y luego discutirlo. Es suficiente. No estoy aquí para discutir. Estas reuniones suyas quedan prohibidas. Y es una orden. ¡Obedézcala! No, señor. ¡Oh, en serio! Entonces usted es peligroso. Creo que será mejor que platique con su arzobispo. Y será usted suspendido. ¡Aguarden, por favor! ¡Tengo orden de detenerlos! ¡Síganme! ¡Hay una entrada por el otro costado! ¡Adelante! ¡Aguen! Estaré bien, no se preocupen. ¡Aguen! ¡Aguen! ¡Una Constitución! ¡Queremos una Constitución! ¡Que viva la República! ¡Que viva la República! ¡Puidimos todos al dar de aquí! ¡Todos al dar de aquí! ¡Se han vuelto locos! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Ya basta! ¡Deja esa piedra! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame y lárgate de aquí! ¡Suéltame y lárgate de aquí! ¡Abranme! ¡Somos nosotros! Es Alfonso. Qué bueno que ya regresaron. Pensé que nunca regresarían. ¿Dónde está Quito y Anselma? Fueron arrestados. Yo pude escaparme. ¿Cuántos perdimos? Siete arrestados y diez heridos. Pero pudo haber sido peor. Pudo haber sido mejor. Si no hubiera sido por el padre. Mandó que la policía los disparara. Como si fuéramos animales. Hipócrita. Yo lo conozco. Siempre está con niños detrás de él. Los convierte en espías. Eso es lo que hace. ¡Ellos son rudos! ¿Quién es ese padre revolucionario? Es Don Bosco. Recoge niños de la calle y busca problemas. Todos estarían con nosotros. Son estudiantes potenciales. Pero lo único que escuchan es el Evangelio. Entonces, ese padre tiene que ser eliminado. ¡Es peligroso! Eso es asesinato. Somos revolucionarios. No perdamos nuestra identidad. Contamos con trescientos o cuatrocientos muchachos. ¡Que contamos con trescientos o cuatrocientos muchachos! Es un ejército. Si tuviéramos esa cantidad, podríamos hacer algo. Me gustaría hacer una votación. Podrías tener razón en deshacernos de ese padre. Bien, Giovanni. ¿Angelino? ¿Cómo pones una suegra en un zapato? Tomas el cuero. El cuero, sí. Y después, eh... Unos... Clavos. Así es. Aquí está el clavo. ¿Y ahora qué haces con este clavo? Tomo el martillo y el clavo. ¡Cuidado, Don Bosco! Había un hombre. También lo vi. Quédense ahí. No se muevan. ¿Qué fue eso? ¿Don Bosco se encuentra bien? Lo hirieron. ¿Qué pasó, Don Bosco? No se preocupen. Solo es otra espina. ¿Qué fue lo que dijo? No lo sé. Solo es otra espina. ¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí? Tan pronto como pueda hablar a solas con Don Bosco. Imagínate, hoy intentaron dispararle. ¡Oh, santo cielo! ¿Quién haría eso? Nadie lo sabe. Tiene muchos enemigos. ¿Cómo es posible? Rehusa alianzas políticas. Si no quieres tomar partido, entonces todos están en tu contra. Pero a Don Bosco no le interesa la política. Aunque le disparen. Son espinas, es lo que dice. Que son solo espinas. No puedes contradecirlo. Tal vez diga eso porque no quiere atemorizarlos. No. Debes protegerlo, Giuseppe. No te preocupes por mí. Regresa ya con Don Bosco. Apresúrate y no lo dejes ni un solo minuto. Sí. Anda. Adiós. Adiós. Hoy volvieron a amenazarlo, Don Bosco, y sale en la noche como si nada hubiera pasado. Permita que lo acompañemos. Es peligroso. Qué poca fe tienes, hijo mío. Si Dios no me hubiera dado enemigos aquí en la tierra, no me habría enseñado a defenderme. ¿No es cierto? Ajá. Sí, pero aún así, padre... ¿Cómo está la chica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál chica? ¿Dónde está? ¿Cómo supo de ella? ¿Ha estado espiándome? No, no tengo que espiar. Lo sé. Es la chica que trabaja en el Upanar, ¿verdad? La muchacha de servicio. Sí, pero ya no trabaja en ese Upanar. Qué gusto oírlo. Su madre la echó de la casa. ¿Y dónde está? Ah... Me lo dirás después. Ah, aquí está don Bosco. Lo estábamos esperando. Vine tan pronto como recibí su mensaje. ¿Dónde está el pobre hombre que pidió la confesión? Adentro. No hay necesidad de que se queden sus discípulos. Nos encargaremos de que llegue a casa. Ah, no les importa. Pueden quedarse aquí afuera a tomar aire fresco. ¿Cómo usted guste? No nos importa. Caballeros, miren quién está esta noche con nosotros. Don Bosco. Ah, don Bosco. Salud. Salud. ¿Y su amigo enfermo? No hay prisa. Siéntese y tome unos bocadillos. Ya sé, pero muchas gracias. Ah, por lo menos tome un vaso de nuestro vino. Es de su región natal. De Austin. Sí. Nunca bebo entre comidas. De cualquier modo, gracias. Me pidieron que confesara a su amigo que está muriendo. Llévenme con él. A nuestro amigo no le importará si usted toma un trago. Pruébelo. Cosecha especial. No, gracias. ¿Se rehúsa? Es un insulto. No quiero beber. Oh, claro que sí. Y en este momento, ¿está claro, padre? No voy a beber. Por el contrario, padre. Usted va a beber. Lo bebe en las comidas. Lo bebe en las misas. Lo beberá ahora. Sí, beba. Veamos si lo bebe o no. Algo pasa. Don Bosco. ¿Qué le sucede, don Bosco? Solo le ofrecíamos un vaso de vino. De una botella muy especial. Exacto. De una cosecha especial, según dijeron. Tal vez. Yo soy el que se supone que iba a morir. ¿No es cierto? Vámonos, muchachos. ¿Juicepe? ¿Juicepe? Me contó todo. ¿Por qué no está con usted? Porque no sabe que vine aquí. ¿Juicepe te agrada mucho, verdad? Sí. Tenemos que sacarte de aquí. Es peligroso. Lo sé. Siempre tengo miedo. No le había dicho nada a Giusepe porque ha estado tan preocupado. Ha hecho tanto por mí. ¿Quieres trabajar? Claro. Bien. Porque... Tengo una vieja amiga. Una tendera. Necesita un ayudante. Y te dará... comida, techo, algún dinero. Es una buena mujer. Creo que apreciará... la compañía. Así como tu ayuda. Dime. ¿Te gustaría ir? Claro que sí. Bien. ¿Sabes leer? Más o menos. Está bien. Aquí está la dirección. ¿Cuándo puedo ir? De inmediato. Entre más pronto, mejor. Ah, padre Bosco. Muchas gracias. ¿Cómo podría agradecérselo? Siento como eres. Y sigue con Giuseppe. castañas. Castañas. Castañas asadas. Suaves y calientitas. ¿Cuántas quiere? Dos, por favor. Aquí tiene dos. Gracias. ¿Tres? ¿Dos? Sí. Ojalá y ahora sí nos contraten. Castañas. Ojalá. Ojalá. Ahí está. Ahí está. No comiencen a pelear. Queremos dos muchachos gratis. Puedes pasar. Yo, yo, por favor. Y eso también. Yo tengo que bajar. Dije que solo dos. Salgan de aquí. Salgan. No hacemos obras de caridad. Salgan. Ya. Por favor. Ya. Retírense. Retírense. Señor. Por favor. Por favor. Abre la puerta. Abre. Yo necesito a uno. A dos. Tres. A todos ustedes. Gracias. 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 Tienen que coser toda la pieza así como esta. Mira, hazlo así. Y tú, ¿cómo vas? Bien. Bien. Rogelio. ¿Dónde está don Bosco? ¿Ya tienen el papel para la portada principal? ¿Dónde está? ¿Vendrá don Bosco? No, ahí viene. ¿Cómo va el trabajo? Ah, mire lo que tenemos aquí, padre. Ah, la nueva imprenta. Y aquí tengo algunos amigos nuevos que están listos para trabajar, ¿verdad? Sí, padre. Pero, ¿cómo vamos a pagar todas estas cosas nuevas? Te diré cómo. Con la fuerza de estos brazos jóvenes y con la oración. Tenemos que preparar a estos jóvenes para la nueva época industrial. Yo estoy listo, padre. Así me gusta. ¿Cuánto tiempo has estado con nosotros? Hoy es mi primer día. Una cosa tendrás que aprender. Cuando estés cansado, descansas. Esto no es una fábrica. Ahora estás con nosotros. ¿Entiendes? Ahora ve a descansar. ¡Ah! ¡Qué hermosa y bellísima nueva imprenta! Y todos ustedes van a aprender a usarla. Yo sé usarla. Ah, qué bien. Entonces tú le enseñarás a los demás a usarla. Sí. Ah, disculpe, padre. La renta debe pagarse en un mes. Bueno, la pagaremos en un mes, la pagaremos en dos meses, la pagaremos en tres meses. Padre Bosco, mire, ya tenemos la primera prueba. ¿Tan rápido? Estupendo. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Ah. Ah. Muy bien. Ese sacerdote es un agitador. Nuestros propios obreros están pidiendo más paga por menos horas. No permite que los niños trabajen más de ocho horas. Ah, esa es una auténtica revolución. No las tonterías políticas. No, él no es un agitador, caballeros. Don Bosco es bien respetado. Recoge a los niños de la calle y les da un hogar. Debo admitir que muchas de mis amistades lo ayudan. Me temo que su caridad lo ha perjudicado, señora. Es un hombre peligroso. ¿En verdad? Le tendremos que decir que cierre su taller, oratorio o lo que sea. Pero, ¿cómo lo convenceremos para que lo haga? Bueno, lo persuadiremos. ¿Y si no quiere aceptarlo? Muchas personas harían lo que fuera, por algún dinero. Entonces agradezcamos al señor por los pobres. Le hemos hecho una oferta generosa. Asumiremos sus deudas y pondremos a sus muchachos a trabajar en una fábrica. A cambio, por supuesto, de que cierre su taller. ¿Tiene todo por ganar? No, su oferta no me interesa. Debe estar blomeando. Ni siquiera ha intentado entenderla. Su insolencia es insultante. Lo siento. Pero no quiero escuchar otra palabra. Yo no sería tan arrogante. Si fuera usted. Porque, cuando sale a pasear por las noches, don Bosco, nadie puede decir lo que le pueda pasar. No se atreva a amenazarme. Soy sacerdote. Pero usted, señor, es un abusador. Y los de su clase siempre quieren pelea. ¿Eso es lo que quiere? ¿Hm? Bueno. ¡Manos a la obra! ¿No quiere? Yo tampoco. Porque el poder del sacerdote es paciencia y humildad. ¡Josepe! Aquí estoy, padre. Lleva a estos caballeros a la puerta. Parece que no la encuentran. Esa es la puerta por la puerta. Bueno, pero para la puerta de la puerta, Sí. Bueno, pues eso se encontrava. felt y viv greatermente. Es como ya se llegó. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Por favor! Ven, ven Tranquilo Creo que ya le diste un buen susto Ambos te estamos muy agradecidos ¿Perdiste a tu amo amigo? Debes haber sido enviado del cielo Has salvado dos vidas Y esos privilegios no sobrecaen sobre cualquiera ¿Te gustaría venir a casa a vivir con nosotros? Y tú por el contrario No fuiste enviado del cielo, ¿verdad? ¿Por qué querías matarme? Me pagaron, Don Bosco Necesitaba el dinero Necesitaba el dinero Entiendo Ven conmigo Ven Y tú también Oye, Giorgio Que el Señor te absolva de todos tus pecados Gracias Padre Papi María Purísima El ese es mi amigo tiene unas botas Pero no sé cómo las consiguió Me parece que se las robó Así que yo se las iba a robar también Y de repente pensé que Eso era pecado Así es que decidí regresarlas Solo que quiero saber si De todos ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Qué te pasa? Una desgracia Estoy tan preocupada No quería molestarlo, don Bosco Pero tenía que hablar con alguien Todo es mi culpa ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está Josep? No lo he visto en una semana Lo han arrestado Lo pusieron en el nuevo reformatorio Del general ¿Por qué? Me dijo que había encontrado un empleo Y me dio su dinero Para que lo guardara Y que él no lo gastara Dijo que no será necesario ¿Qué es lo que pasó? No era cierto No tenía empleo Volvió a esa banda En la que estaba antes de estar con usted Estaba tan impaciente Quería ganar dinero Porque quería casarse de inmediato Le dije que yo esperaría Incluso toda mi vida Si fuera necesario Pero nunca hizo caso Así que volvió a robar Salgas Las hermanas Las hermanas Las hermanas Yo conocí Las hermanas Las llevaron O zusammen Las hermanas Pim Talga Talga De todo Voice De todo Lo Hasta que nos sacaron. Tomemos aire fresco. Hasta que nos dé el sol. Muy bien, tiras tú. De acuerdo. Muy bien, es mi turno. Cuidado, hoy viene un padre. Bien, sigamos jugando. Sí. Es mi turno. ¿Quieres confesarte? ¿Quieres confesarte? Acúsame, padre, porque he pecado. Mi querido Don Bosco, a pesar de que nuestras formas de pensar sean muy opuestas, debo admitir que usted me agrada. Al recoger a esos pobres muchachos desafortunados de las calles, nos ahorra al gobierno muchas calamidades y dinero. Pero lo que está pidiéndome ahora es, yo diría demasiado, es imposible. Pero, lo único que estoy pidiendo es un paseo en el campo. Pero usted no quiere ir a pasear solo, Don Bosco. Quiere llevar a todos los ladrones y maleantes encarcelados en el general con usted. Obviamente que es una especie de broma, ¿verdad? No puede hablar en serio. Estoy hablando en serio. Si es en serio, ¿qué me dice de los que llegaren a escapar? ¿Escapar? Nadie escapará. Todos regresarán conmigo. Le doy mi palabra. Creo que un poco de aire fresco para los muchachos no estaría mal. De acuerdo. Pero solo para asegurarnos de que no se entusiasmen mucho por encontrarse en un espacio abierto, pondré unos guardias para que los vigilen por el camino. Ah, no, por favor, señor Mist. No puedo acceder a eso. Todos volverán. Y si alguno no lo hace, yo iré a prisión en su lugar. Mi querido Don Bosco. No sabe usted qué felices estarían muchas personas si lo pusiera en prisión por algún tiempo. Pero sea realista. Sin la vigilancia de mis guardias, no podrá regresar ni a uno de sus protegidos. Disculpe, pero estoy convencido de que está equivocado. Y yo tengo razón. Lo sé. Yo no estaría tan seguro. Esperemos que Dios pague un dividendo en esta excursión suya, Don Bosco. Cuchen, Cuchen, Cuchen. ¡Vamos! ¡Apresurense! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Muy bien! ¡Jajajaja! ¡Vamos, pásame el toqueo! ¡Claro! ¡Que no lo agarre! ¡Que no lo agarre! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí! ¡Pásamelo, pásamelo! Lina está aquí, en el cuantito. ¡Eso es! ¡Miren, que esconde! ¡Oye, ¿por qué te esconde? ¡Vamos, digan! ¡Miren qué día tan hermoso! ¡Vamos, vamos por allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, siguen ustedes! ¡Sigan, siguen! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ven, hey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos, siguen ustedes! 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 No, 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 no. ¿Qué te pasa, Giuseppe? ¿Puedes decírmelo? No voy a regresar a la generala. ¿Qué? ¿Qué? Quiero estar libre. Voy a escapar. Contigo. ¿Y qué pasará con Don Bosco? ¿Te has olvidado de él, Giuseppe? No tengo por qué estar pensando siempre en él. Solo quiero pensar en ti. Para Don Bosco será una desgracia. ¿Y para mí qué? ¿Tienes alguna idea de lo que me pasará si sigo en la cárcel? Perderé todo. Incluyéndote a ti. No confías en mí. No creas que te esperaré. No confío en mí mismo. Metido en esa maldita prisión con pervertidos, asesinos y ladrones. ¿Qué clase de vida es esa? Tienes que encontrar la fortaleza para pagar tu error. De otra forma nunca lo harás. De acuerdo, no tengo la fortaleza para hacerlo. Piensa lo que quieras. Pero me escaparé. No iré contigo. ¿Ya lo pensaste? No. Te esperaré tanto como sea necesario. Si ahora escapo contigo, ¿a dónde iremos? No estará bien. Será peor para ti. Ya lo tengo planeado. Francia está muy cerca de aquí. Podríamos llegar mañana si nos vamos ahora. Entonces yo iré a Francia. No lo decepciones. Él aún confía en ti. Entonces, ¿te iría sin mí? Si tengo que hacerlo. Sí. Adiós, Giuseppe. Adiós. Giuseppe, espera. Escaparé contigo. Gracias. Gracias por ser. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguir jugando! ¡Venga, muchachos! ¡Qué es increíble! ¡Siempre aquí! ¡No puede ser! Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... ¡Ah! Ya sabe contar. Ocho... Diez... Once... Doce... Trece... Diez... 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 Diecinueve... Veinte... Uno... Dos... Tres... Cinco... 26, 27. Capitán. Don Bosco. Sí, lo sé. Falta uno. ¿Y qué hacemos? Usted díganos. Esperemos y oremos. Sí. De acuerdo, soldados. Esperemos y... ...y... 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 Ya conocen mi sueño, mi ambición Pero es imposible realizar este sueño solo Pero si tienen el valor de ayudar, podríamos crear un milagro juntos Y al trabajar juntos, les prometo que Nuestra Señora nos recompensará Con capillas, iglesias, escuelas, talleres de trabajo Y una casa de sacerdotes que nos ayude Y uno de ustedes se convertirá en obispo Recuerden mis palabras Nuestra Señora nos ayudará a formar una comunidad Una orden He pensado mucho en el nombre y he decidido llamarla Los Salesianos en honor de San Francisco de Sales Nuestro santo patrono de la ciudad Él nos mostrará el camino Por su preocupación por los pobres Salesianos Les prometo pan, trabajo Y el paraíso ¿Fundar otra orden? Pero qué locura Ya hay demasiada confusión con las órdenes que ya tenemos ¿Verdad, Monseñor? Esto es lo que Don Bosco ha estado pidiendo Pero parece que no aceptarán su propuesta A Don Bosco Ahora que Monseñor Sartier nos ha dejado para ponerse en paz con Dios Me corresponde poner un poco de orden En esa desordenada congregación suya Francamente estoy preocupado Lamentable Excelencia Probablemente usted mantenga su congregación bajo control, Don Bosco Pero por lo que aparenta, no Para un sacerdote como yo Tiene un aspecto caótico Seré flanco con usted, padre Temo que debo intervenir Tengo la autoridad Claro, por eso estoy aquí, Excelencia Para informarle que nuestra misión le ha sido impropiamente descrita Mi capilla es solo un pobre refugio Para gente pobre ¿Cuántos muchachos están viviendo en esa misión? Más o menos unos 150 muchachos ¿Y si usted muere, Don Bosco? Alguien ocupará mi lugar ¿Por qué rehusa a usted que su hermandad de Salesiano se esté bajo mi autoridad? Porque mis esperanzas van más allá de nosotros Con la ayuda de Dios Lo que he comenzado ahora no morirá Porque es algo que tenía que hacerse La veo desde ahora Completa La veo como lo que será ¿Quién es? Iglesias Estos bosques Escuelas Parques de diversión en todo el mundo para mis muchachos Para todos los muchachos del mundo Aquellos olvidados y abandonados Los niños de Dios ¿Y cómo piensa llevar a cabo Esa misión tan suya? No lo sé Pero la llevaré a cabo Seguramente ha pensado en uniformes para su rebaño Claro que sí Todos llevarán camisa Como obreros Eso es todo por ahora, don Bosco Gracias, excelencia No creo que monseñor Ese comportamiento es intolerable Muy rodo Y con ese oratorio Cuántos problemas ha causado ¿Qué fue lo que pasó? Se comportó de la misma forma que siempre ¿Y monseñor qué dijo? Más que nada estaba triste Por la falta de cordura que tiene don Bosco Loco Se ha vuelto loco Ahora lo encerrarán en una institución Pobrecillo Adiós, don Bosco Adiós, Nino Y después de todo No pueden reucitar lo que es evidente El oratorio es una prueba Antes no existía Y es una realidad Es visible Todos lo pueden ver Sí, mis hermanos Buenos días, hermanos Siempre he tenido esa ofreción Ese... Sueño Y que hubiera sido razonable Como querían que fuera Ahora seguiría siendo campesino Trabajando la tierra Y estos pobres niños No tendrían donde cantar Sus alabanzas a Dios Cuando era niño Entretenía a mis amigos Caminando en una cuerda Cuesta a gran altura Guardaba el equilibrio Mirando fijamente hacia adelante Con los ojos del alma Puestos en el centro Si hubiera mirado Hacia los niños Que estaban abajo Seguramente había caído Estos sueños Siempre se han arremolinado En mi mente Como cuando estaba En esa cuerda Y en ocasiones Me pregunto ¿Qué pasaría Si la cuerda Se rompiera? ¿Qué pasaría Si todas mis esperanzas Fueran sueños Y se desvadecieran Como la niebla Al amanecer? Tal vez tengan razón Los prelados El arzobispo Los poderes políticos Han puesto un cuchillo En mi corazón Pero tal vez tengan razón Vengan para acá Amigos Vamos Sin embargo Estoy rodeado De juventud Mis muchachos Cuya necesidad Es apremiante Dios mío Robustece mi fe Yo confío en ti Y en mis muchachos De Confianza Excelencia Don Bosco Está aquí Lo mandé a llamar Don Bosco Porque creo que continúa Excediéndose En su autoridad Sé que estará de acuerdo Existe una jerarquía Órdenes que respetar Padre He decidido suspender Su derecho De oír confesión No es posible Eso es un castigo Para los sacerdotes ebrios Excelencia Muchos de esos muchachos Solo se confesarán conmigo Así es como los conozco Los instruyo Durante nuestras charlas En la confesión Lo siento Pero esa es mi decisión Me iré de Turín Como usted guste Don Bosco Un pequeño descanso No le hará daño Un retiro En la campiña Así Aún hay algo También hemos decidido Negarle el derecho De administrar La confirmación A sus muchachos En el oratorio Como guste Excelencia Me iré de Turín Pero no iré A la campiña Iré a Roma Santo Padre Bravo Don Bosco Hice usted lo correcto Al venir a verme Y yo sé Por qué ha venido A Roma Déjeme decirle Que he nominado Una comisión De cuatro cardenales Para que lleguen A un veredicto Definitivo Con respecto A las normas De su orden salesiana Y si la aprueban Usted tendrá La libertad De actuar Como le plazca Dentro del contexto De la iglesia Bravo Don Bosco Bien hecho Bien hecho Ha actuado Como lo hizo San Francisco Con inocencia De corazón Como un servidor Libre Que trabaja En la casa Del señor Escuche Don Bosco Debería hablar Conmigo No sienta temor Ni nada He oído Muchas cosas Sorprendentes Sobre usted Leyendas que caen En las fronteras De los milagros Le ruego Que olvide Esas cosas Déjeme juzgar Por mí mismo Cuénteme Sobre sus sueños Mis sueños Comenzaron Cuando era muy joven Poco después De la muerte De mi padre Tenía un hermano mayor Un hermanastro Que no consentía En que me hiciera sacerdote Ni tampoco Mis sueños Y como éramos pobres No estaba del todo Equivocado Así que yo trabajaba En el día Y estudiaba En la noche Fue muy difícil Sé que fue cansado Don Bosco Pero fue gratificante Cuando el primer sueño Ocurrió En esa noche Estaba exhausto Casi en estado de trance Me vi a mí mismo En un enorme campo abierto Rodeado de una multitud De niños Que jugaban y reían Pero aún los blasfemaban Así que comencé a gritarles Y levanté el puño Así Y les ordenaba alto Y repentinamente A mi lado había un joven Con un manto blanco Con una mirada Y presencia Tan intensa Que casi me cegaba Y me llamó Por mi nombre Y me dijo Que cuidara A esos muchachos Y que no ganara Su respeto Por gritarles O por pegarles Sino con humildad Y con caridad Y me dijo Que les enseñara Que los caminos Del mal Nos llevan Al sufrimiento Mientras que los del bien Nos proporcionan Una recompensa eterna ¿Y qué le contestó? Yo era muy ignorante Para entender El significado De esas palabras Para hacer lo que él quería Y después le pregunté Su nombre ¿Y cómo se reveló? Místicamente Me dijo Que era el hijo De la mujer A la que mi madre Me había dicho Que orara Tres veces al día Y después Señaló un campo En el horizonte Y me dijo Que tenía que hacer Con esos niños Lo que estaba presenciando En ese momento Estaba confundido El campo estaba Lleno de animales salvajes Panteras Leones Y entonces Se transformaban En corderos Y me di cuenta De que el joven Ya no estaba junto a mí En su lugar Estaba una mujer Majestuosa Con un manto Más brillante Que todas las estrellas Del cielo Y me dijo Que no tuviera miedo Y que pronto Todo lo que había presenciado Se me iba a aclarar Entiendo el significado De su sueño Don Bosco Como usted lo entiende Ambos estamos conscientes Del significado De las palabras De ese hombre Y esa mujer divina No permita que sean Un peso para usted Don Bosco Permita que sean Su fortaleza Si fuera por mí Yo lo habría aprobado Yo estoy de acuerdo No es forma de hacer Un juicio justo Hay pruebas ¿Tú qué opinas? Es un caso muy difícil Sí Pasen Santidad Díganme ¿Cuál es su veredicto? Estamos ante una disyuntiva También recibimos Una notificación Del obispo de Don Bosco Oponiéndose a su petición Él Él fue muy enfático Al advertirnos Que no diéramos Nuestra aprobación A la orden salesiana Recientemente creada Ya que Don Bosco Y sus muchachos Ya no estarían Bajo su jurisdicción Entonces ¿Cuál es la conclusión? Es una decisión difícil Su Santidad Ya lo entiendo Entonces ¿Cuál es el resultado? Santidad Para que nuestras opiniones No fueran alteradas Decidimos hacer Una votación secreta ¿Y el resultado? Dos votos A favor de la congregación salesiana Y dos en contra Debemos reexaminar el caso Y tratar de llegar A una mayoría ¿Qué tan grande sería la mayoría? Por lo menos un voto Santidad Si todo lo que les falta Es un voto Yo les daré el mío Para Don Bosco Y ahora declaro La hermandad salesiana Y a todos sus seguidores Aprobada Don Bosco Necesito hablarle Necesito que me ayude Fueron horribles Esos dos años En la prisión Creí que iba A volverme loco ¿Dónde está Lina? La chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decidí no volver a verla más Cuando saliera de la cárcel Pensé en volver aquí Con usted Para quedarme Giuseppe Giuseppe ¿Dónde está Lina? Está afuera Quería asegurarse De que me aceptaría Antes de despedirnos Para siempre No, Giuseppe No, no, no Ya no perteneces A este lugar Ve con ella Ella te ama Y ese amor Es precioso Pero le hice Un voto solemne A la Virgen María Ella lo entenderá ¿Me perdonará? Ya lo hizo Créame, Don Bosco Me quedaré aquí Ven, Giuseppe Ven Ve con ella Quedaré muy honrado Si le ponen mi nombre A su primer hijo Adiós, pequeños Te amo Yo también Amén 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 Obispo Un sueño hecho realidad, Giovanni, mi Giovanni Carnero, es obispo, señalado como vicario apostólico de Patagonia. Tú conducirás, Giovanni, a nuestra orden salesiana, a nuestros confines, a una mayor inspiración. ¿Qué puedo decirle que aún no conozco? Sigue adelante, hijo mío, y lleva a cabo la obra del Señor. Mi amor, todos ustedes me están dejando, pero no debo quejarme. Siempre había soñado con ver nuestras semillas en lugares distantes. Y tú las plantarás muy bien. Debe descansar, padre. Tiene muchos visitantes. Vienen de todo el mundo a verlo, y claro que no rechaza a nadie. No debería viajar tanto, en Italia o el extranjero. Y nunca se rehúsa. Hijo mío, tú rehusarías a un amigo o a alguno de nuestros muchachos. La orden ha crecido tanto en los últimos años. Sesenta instituciones en seis países. Y tú formarás la más importante, la misión. Padre, en todo lo que haga, necesitaré su bendición. Yo te bendigo, hijo mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Don Bosco es un radical desobediente e irreverente. Parece que no hay esperanza para mí. Don Bosco. La curia me quiere de rodillas. El Papa Pio Nono era nuestro amigo. Gracias a Dios, pero ahora ha muerto. Siempre estuve pidiendo otra audiencia con el Papa Pio Nono, pero la curia siempre intervenía. Y sin embargo, ahora, sin pedírselo, me invitan a Roma a rendirle homenaje a nuestro nuevo Papa, León XIII. ¿Qué es lo que él querrá de mí? Don Bosco, pase. El Santo Padre está esperándolo. A mí, un pobre sacerdote. Pase, pase, Don Bosco. Estaba deseando poder conocerlo. Santo Padre. Estamos convencidos, Don Bosco, de que su misión está bendecida por la divina providencia y por esa razón lo hemos llamado. La construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón nos está causando serios problemas. Las colectas no son suficientes. Entonces, le hemos pedido a los obispos de todo el mundo, sin embargo, no han podido ayudarnos. Son gastos enormes. Yo sé que ustedes, los salesianos, tienen sus propias dificultades financieras, pero es de conocimiento común que Don Bosco no ha fracasado en ninguna empresa. Tal vez usted se podría encargar de completar la iglesia, pero debo advertirle que no puedo darle dinero. Yo solo deseo que... su santidad bendiga nuestra orden. Lo haré con la misma humildad, Don Bosco. Yo te bendigo al igual que aquellos que te ayuden en esta enorme empresa. Y manténganos informados, Don Bosco, por favor. Nuestras casas de París y Barcelona fueron avisadas de su llegada. Le insisto en que no se debe fatigar mucho, recuérdelo. Mis huesos siempre están recordándomelo. Que tenga buen viaje, Don Bosco. Gracias. ¡Todos a bordo! Suba, padre. Todos los pasajeros pasen a ocupar sus lugares. Gracias. Adiós, padre. Cuídese mucho. ¡Oh, Don Bosco! Casi lo olvidaba. Es un poco de pan, queso y unos bocadillos. Para el viaje. Gracias. Y no lo olviden. Usan demasiada leña para la chimenea. Si hace frío, pueden orar. Pueden orar, lo sé. Temo que tendremos un invierno frío. Un largo y penoso invierno. Oraremos, padre. Oraremos. Y tengan fe. Sí. Sí, que Dios lo bendiga, Don Bosco. Adiós. Adiós. Todo se ha consumado. Solo soy un insecto que clama y después muere. ¿Cómo sigue? Él está muy grave, sí. Está muy mal. No. Tengo tantas... Tantas cosas que decirles. Me siento muy cansado. Mi fuerza se fue. Escóchenme de cerca. Nuestra señora... Los ama. Y está aquí. Aquí. Entre ustedes. ¿Qué fue lo que dijo, Don Rumania? Que nuestra señora auxiliadora está entre nosotros. Creo que significa que ella seguirá protegiéndonos. Siempre ha tenido su fe puesta en ella. Que siempre nos protegerá. Que siempre nos protegerá. No. Dije que está aquí. Aquí mismo. Complecida con ustedes. Don Bosco nos vuelve a asegurar nuevamente que siempre estaremos presentes en el corazón de María auxiliadora. Lo que quiero decir es que ella realmente está aquí. Aquí. Entre ustedes. Entre ustedes. Con ustedes. Con ustedes. Para ustedes. Caminando en esta casa. Protegiéndonos. Con su manto. Ama a todos. A cada uno de ustedes. Dile a sus muchachos. Que nos veremos... En el paraíso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.